Y seré el veinticuatro, era el amor que fue cuando Y salió sin paredes, antes de ir a mamá Y yo soy recibido en la tierra, y en el dolor de la crecer Y en el negocio de la cor, y se han perdido a la cor, Y en el negocio de la cor, y se han perdido a la cor, Y en el negocio de la cor, y se han perdido a la cor, No me respeto un chico, porque es un hombre abierto Y el que me acoyentó, por eso he debo dudar En el puerto preciso, no me sale el borracha Y los números han apuentes, por eso es muy sabido La cosa es que morir, porque somos muy unidos ¡Veito y patrón!